Vamos a estar brindando un taller sobre el juego libre, es más que nada para papás, porque en un momento nos consultaban si era para niños, no, es informativo y es para padres, de bebés entre 0 y 3 años. Muy bien, ¿a qué se debe este taller? ¿Cómo llegan a la conclusión de hacer este taller? Este taller surgió mediante un programa que se llama Jugar, que se está trabajando acá desde el CIG, y se generó esta propuesta desde Políticas Sociales y bueno, acá estamos con Malu García, que es terapista ocupacional, estamos listas para dar este taller. Comentame un poquito cuál es el destino de este taller, ¿es concientizar? Sí, más que nada concientizar e informar a los padres sobre lo importante que es el juego en los niños, el juego libre, que sirve para que ellos exploren y a partir, por ese juego, mediante ese juego, aprendan. Muy bien, también vemos que aquí han entrado gente de distintos jardines, gente que trabaja con los niños. Sí, 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 están las chicas de estimulación temprana, que ellas están trabajando todas las mañanas y las tardes acá en el CIG, así que bueno, vinieron también a participar de este taller. Comentame un poquito cómo va a ser este taller, ¿es para hacer un ida y vuelta? ¿Va a ser una charla informativa? La idea es que sea un ida y vuelta, si bien nosotras vamos a estar informando y explicándoles, es que los papás también nos cuenten y nos hagan todas las preguntas que ellos necesiten o quieran. ¿Este taller se va a repetir? Sí, se vuelve a repetir el 10 de diciembre. ¿El 10 de diciembre? Sí, sí, también en el mismo horario, de 9 y media a 11. Muy bien. Clara, te dejo porque ya empiezo, ¿no? Sí, ya empezamos. Muchas gracias. Gracias.